Vamos a tocar un rock and roll con ustedes, otro. Por qué no vienes hasta mí, por qué no puedo amarte, por qué no vienes hasta mí, por qué no cambies como el sol, por qué eres tan distante, por qué no cambies como el sol. Hoy me siento solo y confundido a la vez, los analistas no podrán emprender, no serían que ver, si creo que más que hacer, con un oro y yo sin poder me ver. Pero si no vienes hasta mí, por qué no te conseguiré, si creo que más que hacer, con un oro y yo sin poder me ver. Pero si no vienes hasta mí, por qué no te conseguiré, si creo que más que hacer, con un oro y yo sin poder me ver. Yo estoy cantando esta canción, que alguna vez fue hambre, estoy cantando esta canción. Y si mañana no es como ayer otra vez, lo que es tu hermoso será o libre, es nuestro el dolor. No acuesto. De la acción es. No le dije a este punto, pero venía a querer. Pero si insisto. Lo sé muy bien, te conseguiré, seguiré. Pero si insisto. Lo sé muy bien, te conseguiré, seguiré. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!